Gracias, Presidente. Precisamente hace unas semanas con mucho entusiasmo, precisamente el 25 de julio, la Asamblea Legislativa, mediante el Decreto Número 72, exoneramos del pago de impuestos, de transferencias de bienes muebles y del IVA, y también de bodegaje, 800 toneladas métricas de arroz, que con buena voluntad, una demostración siempre de mucho afecto para el pueblo salvadoreño, la hermana República de Taiwán nos había donado. Y lo aprobamos con mucho entusiasmo, 800 toneladas métricas, libre de aranceles, y el 10 de agosto, también con mucho entusiasmo, en esta Asamblea Legislativa, hicimos modificaciones con mayoría de votos, ya que estas 800 toneladas métricas de arroz donadas por Taiwán como ayuda humanitaria, consideramos oportuno que debido a los graves problemas ocasionados por la sequía, y que 143 municipios, el mismo gobierno de la República, los declaró en alerta roja. Y consideramos que era conveniente que debido a la gravedad del caso, que se hiciera una redistribución de este arroz. Y fue así como consideramos una petición de los alcaldes de nuestro país, a través de Comúres, que nos solicitaron que parte de ese donativo se distribuyera en los municipios, en esos 143 municipios afectados severamente por la sequía. una solicitud de precisamente de todos los alcaldes del país, de las diferentes corrientes de pensamiento, como es el término que está hoy en moda. Y lo hicimos. Se dispuso que las 800 toneladas, 500 toneladas, se destruyeran a través de las alcaldías, 400 para los 143 municipios, y 100 toneladas para aquellos municipios que ya están determinados, dentro de esos que estaban afectados por la sequía, como extrema pobreza severa. Y la distribución a través de los gobiernos plurales. Desafortunadamente, y aquí voy con la insensibilidad del presidente de la República, y con extrañeza, el 31 de agosto se recibe en la Asamblea, y hoy está como pieza de correspondencia, el veto del señor presidente, declarándolo inconstitucional. Cuando a mí me extrañan los jurídicos de casa presidencial, que son abogados, yo no soy abogado, pero sí puedo leer, que el artículo 224 de la Constitución, en su inciso segundo, perfectamente deja la puerta abierta, que se puede desafectar, y es constitucional y legal hacer ese tipo de modificaciones, siempre y cuando el país oferente esté de acuerdo. Desafortunadamente, se le jugó mal hasta el último momento, donándonos, Taiwán, esas 800 toneladas, y todo se hizo, pues, a oscura, en una forma sin la absoluta transparencia, y se jugó con los sentimientos de un pueblo, y de un gobierno como los de Taiwán. Hoy beta el presidente priva a aquellos agricultores pobres que se le iba a entregar como paquetes de alimentos alimenticios, los más afectados por la sequía, parte de ese denotivo. Sí manteníamos 300 toneladas métricas que iban a entregarse al Ministerio de Educación, y ahí estamos compartiendo con todos ustedes y convencidos de que eso está bien darle al Ministerio de Educación. Lo que sí no compartíamos en aquella ocasión es que el presidente de la República, a través de sus programas de la presidencia de la República y de inclusión social, se quedaran con la mayor parte, cuando los que verdaderamente conocen la situación de la sequía y que la viven con sus habitantes el día a día son los alcaldes y sus consejos municipales plurales. Ahí hay alcaldías de todos los colores y sabores políticos. Entonces, hoy el presidente manda vetado privando de esa oportunidad para que los pequeños agricultores afectados por la sequía reciban este pequeño beneficio. Es lamentable. es lamentable y ojalá que los partidos políticos y la mayoría que votamos en el mes de julio por aprobar este decreto tengamos los 56 votos y podamos juntos superar el veto del presidente de la República. Como repito, es una injusticia, es parte de una insensibilidad para con los pequeños agricultores que están padeciendo los embates de la sequía y que el mismo gobierno ha declarado 143 municipios en alerta roja. Son más de 80 mil agricultores los que han sufrido pérdidas en sus cosechas y no es justo que por razones políticas de aprovecharse de la buena fe de estos países como Taiwán que nos donó ese arroz se use políticamente como son usados los paquetes agrícolas que están siendo entregados a través de las gobernaciones políticas a sus activistas políticos y a las alcaldías que conocen las marginas. Es precisamente que se discuta esto en la comisión y que tengamos los votos muy pronto para superar este veto injusto hacia los agricultores tan necesitados que les extendamos la mano en este momento que están sufriendo problemas por la sequía. Muchas gracias señor presidente.